Cabrón, revísalo. Revísalo, jefe, mire. ¿Ahora tú dices que es previsto? Oh, no, no, mi celular es mío, mi celular es mío, mi celular es mío, mi celular es mío y mi celular es mío. Yo te puedo grabar porque esto es mío. Revísalo ahora. Vámonos ahí. No, si yo soy malo brópez. Cuidado si malo brópez. Y cuidado si malo brópez. Ah, lo voy a brópez, me hago ahí, me lo está brópeando el cabrón. Me lo está brópeando, me lo está brópeando. Me lo está brópeando el cabrón, me hago ahí. Me hago ahí que lo brópa, lo está bien, lo está bien, lo está bien. Déjalo que yo tengo pides seguidores en íntegra. Ahora tranquilo, revísalo. Permiso. Déjame peguen nadie que yo tengo pides seguidores, permiso. Se lo pueden llevar. No, se lo pueden llevar si quieren el cabrón. Ustedes tienen una fecuda, ven como la gente. No, 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 no. Vaya el punto, que ustedes han llegado el punto aquí abajo. Voy a preguntar cuando ven a mí. Me sueltan lo que lo diría, porque yo no soy delincuente. Yo lo que tú me estás brópeando a mí. Yo lo voy a grabar y lo voy a subir para mi cuenta, y lo voy a deportar. No, yo me aconseje a mí. Permiso. Él lo está brópeando el cabrón. Él lo está brópeando. Permiso. Esa puerta. Tranquilo. Pero tranquilo. No, pero no ando en eso, que yo no puedo enviar a uno más bonita. Dejen eso, y van a ser como yo, sin detalle de envidia. Él es el bueno y pate a mí. Guau. Estos son los abusos que hacen que cualquier ciudadano de bien fracase. A Dios que libre a uno. El agente del DICRIM se incomodó porque el dueño del carro quería grabar la requisa, la revisión que el agente pretendía hacerle al carro. Le manoteó el teléfono y de maldad empezó el agente del DICRIM a romperle la parte interna de la puerta al carro para hacer una maldad. Cualquier ciudadano que tenga un vehículo tiene todo el derecho a grabar las requisas, la revisión, la supervisión, lo que sea que vaya a ser un agente policial. Eso es un derecho que tiene el ciudadano. ¿Por qué hay que grabar? Bueno, porque para nadie es un secreto que hay policías maldaosos que te pueden poner cualquier cosa en el vehículo, cualquier sustancia prohibida, cualquier arma ilegal, lo que sea, como le ha pasado a muchos. Entonces, por ese motivo, el agente del DICRIM actuó de esa forma violenta y no pasó a mayores porque el joven inteligentemente se retiró, empezó a grabar de lejos, porque la intención del agente del DICRIM era continuar agrediéndolo. Y esas son de las cosas que llenan de impotencia a un ciudadano. A veces usted, con su carro bonito, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, lo mantiene brillosito y eso le molesta a algunos policías, no a todos, a algunos, a los que son envidiosos. Dice el joven que él no entiende por qué ese agente del DICRIM actuó así, porque él es una persona de bien, es un joven trabajador, no es un delincuente. Lo único que él piensa es que pudo ser por envidia, porque no le ve otra razón. Entonces, estos animales uniformados con ropas son los que empañan la imagen de la Policía Nacional. Son los que desacreditan con sus acciones a la Policía Nacional. Esas bestias son las que no deberían estar en esa institución. ¡Wow, señores! ¡Increíble!